Estamos con Renata de la Corte de Rafael Romano Aire. No puedes coimear las amarillas. Es un juego que trata sobre la elección en el Congreso, ¿verdad? Para elegir al presidente del Congreso, ¿no? A ver, ¿quién se queda con la presidencia en el Congreso? Recuerda que... ¿Dos cartas? ¿Tienes una? Recuerda que, sí, descartas una y la otra la devuelos, no te las tienen. Ah, ¿descartas una? Sí, descartas una y la otra... Prototipo, este es prototipo también este, ¿no? ¿Cómo? ¿De prototipo es esto? Sí, todavía está en prototipo. ¿En qué turno te levantaron en el secreto bancario? ¿El secreto bancario? ¿Ya pasó una ronda todavía? No, 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 no. No, 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 no.